Te damos gracias en Cristo Jesús, bendito, bendito Padre, gracias por tu espíritu que mora en nosotros Gracias porque tú nos habitas, porque somos tu morada, tu tabernáculo, tu templo, tu casa, tu iglesia Gracias por el privilegio que nos da de hacernos cuerpo y darle prioridad, Señor, a estas riquezas espirituales Gracias también por el tesoro incalculable llamado la familia, gracias Permite que podamos abrir nuestros ojos y entender por tu palabra que después de ti, Señor, lo más importante para nosotros los seres humanos es la familia El hogar que se constituye por un padre, una madre, un esposo, una esposa, unos hijos, unos nietos, unos bisnietos Ayúdanos a ver a nuestra familia como tú la ves, ayúdanos a amarlos como tú los amas Ayúdanos, Señor, también a ser la luz que ellos necesitan, Padre eterno Gracias por cada matrimonio aquí presente, porque tu palabra no regresa vacía Por los jóvenes que tal vez pueden estar en ese proyecto de matrimonio Gracias también por los matrimonios que estamos pasando por tramos incómodos, de confusión Tal vez de contienda, Señor, tu palabra es medicina Tu palabra es verdad y tu palabra trae libertad, Señor, a nuestros matrimonios, a nuestras vidas Te damos gracias, te bendecimos y te saltamos esta noche en Cristo Jesús Vamos a seguir disfrutando de nuestro tema, los cuatro fundamentos del matrimonio Cuando hablamos de fundamento estamos hablando de la base o del principio de una edificación Sea casa, sea edificio, sea una bodega El fundamento es lo más importante No se puede edificar una casa sin fundamentos No se puede edificar un edificio sin fundamentos Si una casa o un edificio se edifica sin fundamentos, ¿qué pasa? Por lo menos ahora que está lloviendo tanto ¿Qué pasa con esa casa? De la misma manera hay una aplicación muy poderosa Jesucristo en el sermón del monte Que es el corazón del evangelio Y el mensaje está en Mateo capítulo 5, versículo 1 Hasta Mateo capítulo 7, versículo 29 Después de hablar de algunas verdades, algunos principios Termina el Señor con los dos fundamentos Toma estos elementos y dice El que me oye estas palabras, las del evangelio del reino Y las hace, le compararía a un hombre sabio Que edificó su casa sobre la roca Quiere decir que el que primero fundamenta su casa, su vida, su hogar Su matrimonio en la roca Es un hombre sabio ¿Qué dice Proverbios 14, 1? La mujer sabia, edifica ¿qué? Su casa, más la necia en las redes sociales, la derriba Dice con sus qué ¿Y uno con qué chatea? Ah, estamos en el siglo XXI Eso dice Proverbios 14, 1 ¿Con sus manos qué? ¿Con qué le pega la mujer al hombre? Pero dice el que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato, necio La palabra más aplicable a nuestro contexto es tonto Le compararé a un tonto, a un bobo Que edificó su casa sobre qué La arena Y le vinieron las mismas pruebas Que aquel que fue sabio edificó su casa en la roca Las mismas pruebas Pero qué pasó con el que edificó su casa en la arena La primera gotera que le pasó con ese rancho Se le cayó Porque no tuvo presente el fundamento Hemos tomado las sagradas escrituras Y con base en ellas Estamos hablando de cuatro fundamentos Para un matrimonio duradero Para un matrimonio indestructible Para un matrimonio o un hogar feliz Conforme al diseño divino El plano celestial El matrimonio es una idea de Dios Primeramente para cumplir sus propósitos Sus propósitos Y parte de esos propósitos era La multiplicación de la raza humana El otro o el segundo propósito era Señorear sobre toda la creación Como pareja y como matrimonio El tercer propósito era disfrutar Deleitarse En toda la creación Representando al Señor El cuarto propósito era El deleite El uno para el otro Eso se encuentra en Génesis 1.28 Génesis 2.14 Génesis 2.18 Génesis 2.24 Ya pasamos por allí Solo estamos dando un repaso Para que el matrimonio Fuera un deleite La idea y el diseño original De Dios del matrimonio No es una carga No es un martirio No es un manicomio No es un lugar O un campo de batalla Por eso Las sagradas escrituras Son muy claras El que haya esposa ¿Qué? Haya el bien Y alcanza La benevolencia O el favor Del Señor ¿Cuáles son los cuatro fundamentos Del matrimonio? Primer fundamento Del matrimonio Cristo Y su palabra Son los principios El primer fundamento Un matrimonio edificado Fundamentado en Cristo Es un matrimonio indestructible Pueden venir pruebas Ríos Soplar vientos Con ímpetu que está O a permanecer ¿Qué? Firme ¿Cuál es el segundo fundamento? El pacto matrimonial Esos votos O ese pacto Que se hizo Un día Adelante de Dios Primeramente Vamos a hablar De un orden ¿Cuál es el tercer fundamento Del matrimonio? El amor ¿Qué? Ágape Que es el amor El amor de Dios El amor sacrificial Hay cuatro clases de amores Que se toman a la luz de las escrituras Tres raíces griegas Pero de esas tres Podemos hablar de cuatro clases de amores Cuatro clases de amores Está el amor filial Griego Pileo O fileo Que es el amor de familia El amor El amor de padre a hijos Hijos a padres Abuelos a nietos Está el amor Starget O Stargots Que es el amor de amigos De amigos De panitas Está el amor Eros Que es el amor romántico El amor Eros Es el que Se apaga Hoy en día Eso a los dos meses Ya se está apagando Es el amor romántico Tiene que ver más Con la parte conyugal O carnal La gran mayoría De matrimonios Por no conocer El consejo divino Lo digo con temor Y temblor Nuestros gobiernos A nivel nacional Y a nivel internacional Están preocupados Por El cemento Mejorar la economía Las relaciones Bueno Hay proyectos Si uno mira Pero dígame Que institución Hoy en día Está preocupada Por la familia Que institución Habrá alguna universidad Habrá algún colegio Habrá alguna institución Educativa Para aprender A ser esposos Y esposas Conforme a un diseño O un orden establecido No lo hay Lo que le iba a decir Con temor y temblor Es que los únicos O la única Que tiene la autoridad Para hablar del matrimonio Conforme a un diseño Original Es la iglesia Es la iglesia Y no lo está haciendo Tampoco No espere Que yo ir a marchar Por allá Ay contra los homosexuales Ay mire No, no, no Hay que trabajar En los hogares Hay que trabajar En las familias La iglesia Tiene que estar preocupada Más por las familias Y los hogares Andar uno peleando Que Si está escrito Que la maldad Se iba a multiplicar Ya estaba escrito Eso es periódico De ayer Es más Cuando usted y yo Aprendemos a ver Como Dios ve Y aprendemos a juzgar Con el santo juicio O el justo juicio De Dios Todos esos Que hoy odiamos Y aborrecemos Mañana van a ser ministros Todos esos Usted ve Ay que muchachos Ah muchacha Son ministros Son ministros Sino que están pasando Por el tramo Incómodo Usted cree que a Dios Le queda grande Usar a los jóvenes O esas jovencitas Que muchas veces Uno los ve Y los menosprecia Son ministros Se acordará de mí Anótelo Y 20 de mayo Esos jovencitos Ese que usted Con el costal Ese es Cristo Modo loco Allí va Cristo Modo loco Disfrútenlos El día que usted Ve a un borracho Góceselo A un indigente Deleítese Y viéndolo con Ay han pasado Uno bailando salsa Si quiere le bailo Que me enseñó Ay con esa cara Feliz el hombre Yo me le acirco Y le digo Vení Vamos a hablar De tu vida Y la mía Mi esposa Digo que le dije Estos días a uno Vamos a hablar De tu vida Y la mía Vamos a ver Quien es más loco De los dos Me dijo Aceli Le dije Vos pagas arriendo Me dijo no Vos pagas internet Me dijo no Vos pagas celular No Vos pagas comida No Vos tenés compromiso No Vos vivís relajado Si Vos vivís de fiesta Todos los días Si me dijo Le dije Más loco Yo Tengo que pagar Energía Gas Internet Datos Colegio de los hijos Gasolina Tecnomecánica Seguro Que más le digo Comida Ropa No Estoy más loco Yo que Cuando le llegue Su día Son ministros Si el señor Lo permite En el retiro Vamos a llevar El más Chirrinchero Del pueblo Más caliente Y más difícil Para el evangelio Usted nunca Ha oído Este pueblo Nunca Usted no lo ha oído Porque no está En el mapa Se llama Caloto Caloto Se llama Y no es Caloto Cauca No yo he oído Caloto Cauca No, 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 no Caloto Huila Caloto Huila El más Chirrinchero Que andaba Con las Ellos le llaman Ahí Tiene un nombre Una Latina Pues Le llegó el reino A ese hombre Y está revolucionando Todo Caloto Entonces si uno Es un religioso ¿Cómo lo ve? Con menosprecio Lo tiene Y este ¿Qué? Pero ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo vio Jesucristo Al endemoniado Gadareno? ¿Endemoniado O un ministro? A la mujer Adúltera ¿Cómo la vio? Una misionera A la mujer Samaritana ¿Cómo la vio? Aquí bajo cuerda Y es que ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? ¿Quiénes éramos nosotros? Una de las verdades Que nos ha ministrado Mucho Es entender Que el matrimonio Número uno Es una unión Espiritual Entonces ya es un diseño divino Una unión espiritual Ya veníamos unidos A esa persona Por eso dice Las escrituras Hace Mateo 19.6 Por tanto Lo que Dios ¿Qué? Junto No lo separe ¿Qué? El hombre Ya veníamos unidos Por propósito Lo segundo Que veíamos Es que el matrimonio Es una unión Emocional En la unión Ser una unión emocional Se necesitan Se necesitan Ni a la derecha Ni a la derecha Ni a la izquierda Aparta tu pie ¿Qué? Del mal Ni muy carnales Ni muy emocionales Ni muy espirituales Tampoco Porque Si es un tiempo De unión Digámoslo Física Y conyugal ¿Cómo la jalí yo En el espíritu? No, no es que estoy En la unción Estoy en la gloria No Por lo menos yo le digo Entonces vuele Pero no con alas de ángel Sino con escoba Es un equilibrio Ya trabajamos nosotros Página número uno Para dar un repaso sencillo El primer fundamento Hoy vamos a cerrar El primer fundamento Cristo y su palabra Como el principal fundamento Del matrimonio Cristo Y su palabra Dice primera de Corintios 3.11 Porque nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual Dice Es Jesucristo Dice Eclesiastes 4.12 Que cordón de dos dobles No se rompe fácil Bueno Que uno Contra dobles Resistirán Perdón Dice Pero cordón de tres dobleces Tres No se rompe fácil Ese cordón de tres dobleces Es Cristo Como el centro Y el fundamento De ese matrimonio Y la palabra Y la palabra Porque la palabra Es el principio Aquí está el diseño Aquí está el consejo divino Esta palabra Se hace espíritu Y se hace vida En nosotros Cuando la obedecemos Cuando la aplicamos Si esta palabra Yo la escucho Pero no la obedezco No la aplico Y no la vivo Se quedó aquí escrita Entonces ando con una Biblia Pero como desodorante Yo por eso ando con ella En un maletín Porque ya me da pena Llevarla aquí desodorante Se tiene que aplicar ¿Cuál es? En la página número dos Estamos hablando De siete verdades De un matrimonio Fundamentado Y edificado En Cristo De las siete verdades Hay dos que son principales Y de esas dos principales Especialmente de la segunda Se desprenden otras cinco Verdades Que son transformadoras Y estamos hablando Conforme a las escrituras ¿Cuál es la primer verdad? Un matrimonio Fundamentado Y edificado en Cristo Es un matrimonio Duradero E indestructible Duradero E indestructible Todo lo contrario Al día de hoy ¿Qué son los matrimonios Hoy en día? Son desechables Ya se están casando Y a los seis meses Están divorciando Hay historias O hay Sí Testimonios De gente Que hasta Después de la luna De miel Fueron a firmar El divorcio Por situaciones Que pasaron Segunda verdad Transformadora De un matrimonio Fundamentado Y edificado En Cristo Es un matrimonio Es un matrimonio Edificado En Cristo Está bien Fundamentado Está bien Fundamentado Puede estar seguro Y tranquilo Le pueden venir Las pruebas Que va a estar Firme Es un matrimonio Edificado En lo espiritual La prioridad De este matrimonio Es lo Espiritual Como son Dos Bueno Eran dos Y el propósito Es hacer Uno de los dos Vamos a estar Hablando de algo Bien importante Cuando ustedes Y empezamos A recibir El evangelio De Jesucristo Y el evangelio Del reino Aprendemos A ver Como el señor Ve Un matrimonio Espiritual El hombre Ve a Cristo En la mujer Y la mujer Ve a Cristo En el hombre Todo lo que la mujer Le va a hacer A su esposo Ella Como se le quitó El velo de carne De ese hombre Que está allí físico Y ya ve el Cristo Vivo y resucitado En ese hombre Lo va a hacer Como para el señor Colosenses 3 23 Bueno Colosenses 2 18 Dice Mujeres Sometos a vuestros maridos Como conviene En el señor Y Colosenses 3 23 Dice Y hacerlo De corazón Como para el Señor Y no para los Hombres Mujer Se quiera hacer Un favor En su hogar Y en su matrimonio Atienda a ese esposo Como si fuera El mismo Señor Jesucristo Como el mismo Señor Jesucristo No le vaya a decir Ve Jesucristo Ahí está tirado A comida Si querés Harta Imagínese Diciéndole eso Al señor Ni se la calentó Entonces le para Al señor Y le dice Pues lo va a comer Usted Muy pan de mi mamá Que ella me lo va Caliente El esposo En lo espiritual A quien va a ver El esposo A Cristo En la esposa Va a maltratar A Cristo Lo va a pisotear Estamos hablando De verdades Pero si usted Y yo seguimos Con la misma Mente religiosa Con la misma Maldad Y los programas Que traemos aquí Vamos a ver El mismo Gordo De age 20 años La misma Gorda O flaca O morena De age 20 años Eso es Estar enfermo Si pastor Come Llamas Enfermedad Ceguera Espiritual Y la ceguera Espiritual No es otra cosa Que la Ignorancia A estas Verdades Sigamos Un matrimonio Edificado En gracia Imagínese Lleno del amor De Cristo El perdón La reconciliación La restauración Un matrimonio En reino Con señorío Con gobierno Con rey Eso es lo que Anhelamos Un matrimonio En plenitud Un matrimonio Que lo tiene todo Que lo disfruta Todo Dice Hebreos 13 5 Dice las escrituras Vuestras costumbres Sean sin avaricia Contentos Con lo que tenéis Ahora Disfrutando Disfrute Disfrute La parte emocional Vuelvo y entro El matrimonio Es una unión Que Espiritual Una unión Emocional Y una unión Que Física Podríamos hablar De un equilibrio Y de un balance En el matrimonio En esa parte emocional Aquí hay parejas Que no conocen Un parque Hace años Si no por televisión No conocen La playa Pero hace Años Pero de los Años De los Años De los años Es más Uno que nunca Ha ido a la playa Ni a Buenaventura Eso es triste Y si le dicen No hay plata Dígale Vámonos a pie Hacemos una marcha Aquí para allá Y llegamos Vamos a meter a la cocina Pero con una limpia Conciencia Que hay esposas Que no saben Llevan 100 años Casa Y no saben Que uno Mariachis Hay pastores Del diablo No Mariachis Cristianos Para que vayan A la noche A la una De la madrugada Cuán bello Es el Señor Cuán hermoso Es el Señor Uy canta El pastor Pero Oye Y van a morir El día Ay esposo Usted quiere Matarla En un sentido sano Eso dicen Para en otro país Quedó matada Sigamos Yo creo que más de un hermano Está diciendo Este nos va a pelar O sea En el sentido De que saque el hermano Llévela al cine Cómprele Ay Llévale Cuando Los domingos Rebelense No cocine Los domingos Oigan a mi tío Toda la semana Dígale usted Los domingos Cristo Modo esposa No cocina Y entonces Usted le responde Los domingos Cristo Modo esposo Ayuna Están en el espíritu En armonía Cristo Modo esposo Ayuna Los domingos Lo poderoso Que es ver Un hombre En la cocina Yo no es machismo Es un privilegio A mi me toca Los domingos Ya tengo el menú Aquí Sudado Con arroz Ellos ya saben Sudado Con arroz Eso no es un equilibrio ¿O no? Seguro Yo que no le digo Verlo con el trapeador Porque Ay Imagina su esposa Viéndolo usted Y Mío bendito Ah verdad que nosotros No echamos la bendición Este Este hombre Que me Ay 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 Válo hasta ahí Porque ya Ya de pronto Lo ponen a lavar Y me meto yo en problemas Un matrimonio en plenitud Que lo tiene todo Lo disfruta todo Se deleita en todo Sigamos leyendo Y en que más En la doctrina La doctrina Vamos a entrar en ese punto Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 10 Voy a invitarle a que abra su Biblia Segunda de Timoteo Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 10 Ese es el propósito Que los matrimonios Podamos Caminar conforme Al diseño divino Usted cree que Dios Dios que planeó El matrimonio Que fue el que Lo creó Desde antes de la fundación Del mundo Con un propósito O varios propósitos El principal era Seguir su plan perfecto Le va a dar usted Una esposa A un esposo Para haber amargado Toda la vida Por eso le decía La iglesia es la que Tiene la capacidad De poder educar Le voy a lanzar Un desafío De guerreros En vez de nosotros Ponernos a cuestionar Toda la locura que hay Los desórdenes que hay Y que se ven Porque no nos determinamos A hacer matrimonios Y hogares Que somos ejemplo Que somos modelo Que somos modelo Porque si uno Si usted y yo Miramos para todo lado Donde están los modelos A seguir O los patrones A seguir Fácilmente uno puede decir No Este, este, este Pero y nosotros Veo la necesidad Por eso vamos Paso a paso Este tema Y la importancia De este tema Que lo estamos Compartiendo en la radio Empezamos el lunes Pasado Te lo voy a invitar A que a partir De este próximo lunes A las 11 de la mañana Yo al final Le doy el dial Lo escuche Estamos hablando Cosas que Hasta diferentes A lo que ministramos Aquí los días sábados Este lunes Fue de tanta bendición Ese programa Que ha sido un desafío Para mí ha sido Un desafío Y no es que estemos Acá al frente Diciendo Tenemos el matrimonio Perfecto Tenemos el No Por el contrario Por eso es el tema Porque primero El señor trabaja En donde En los ministros Para después Trabajar en donde En la iglesia Que tal que Para que al ministro Detesto Con temor y temblor Se lo digo Detesto Esa clase de predicadores Ustedes Es que ustedes Es que ustedes Es que ustedes Usted manqué Pues de manbuela Ustedes 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 El más enfermo Segunda de Timoteo 3.10 Poderoso este texto Segunda de Timoteo Estamos en la doctrina En la doctrina Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 10 Dice las sagradas Escrituras Pero tú has seguido ¿Qué? Mi doctrina El apóstol Pablo Está formando Al pastor Timoteo La segunda carta El apóstol Pablo A Timoteo Es una carta Para ministros Una carta pastoral Ya Pablo Tiene la guillotina En la nuca Por predicar El evangelio De Jesucristo Ese fue el único Delito por el cual Lo decapitaron Pero la segunda Carta A Timoteo En el capítulo 3 Versículo 10 Le dice a Timoteo Tú has seguido Mi Doctrina Mi enseñanza Usted que le gusta Anotar O memorizar Cuando Pablo Le dice a Timoteo Tú has seguido Mi doctrina Y mi enseñanza No le sacó Un módulo Los cuatro Fundamentos Del matrimonio Tú has seguido Mi doctrina Y mi enseñanza No le sacó Un estudio De estos Le sacó Su vida Y su estilo De vida Timoteo Tú has seguido Mi doctrina Que más Que escrita En un libro Es el estilo De vida Que has visto En mí El modelo Y el ejemplo Que has visto En mí La enseñanza Más poderosa Que usted y yo Le podemos dar A nuestros hijos Que le podemos dar A nuestros familiares Y a nuestros amigos Como doctrina Siga leyendo Segunda de Timoteo 3.9 A ver que dice La escritura Pero tú has seguido Que mi Doctrina Y que más Y conducta Quien tiene otra Versión que dice Estilo de vida Estilo de vida La doctrina Más Poderosa La enseñanza Más poderosa Que usted Que usted y yo Le podemos dar A la gente Es nuestro estilo De vida Nuestra conducta Nuestro carácter Nuestro comportamiento Ante los demás Para que me conozco Un poquito Con temor Y temblor Se lo digo Yo hoy no le creo A nadie El evangelio A nadie Ni a Luis Sánchez A mí me van a hablar De biblia De versículos Y de recitar Cuatro Clases de Yo no le creo Ni con una virgen En la mano Pues Nos invitaron A un A un A un debate De doctrinas Entre Varias religiones Vea Pastor Luis Que vaya Que usted Pronto salgo De la biblia Para que No Yo acaso Soy un payaso Para ir a un circo De esos Y si voy Dejo Mi fundamento ¿Usted cree Que yo me voy a sentar En una mesa A pelear De doctrinas Con un testigo De Jehová Un adventista Un mormón Un judío Mesiánico Ahí con su barbie Su kipá Allí un mita Enarón Un israelita Allá con sus atuendos ¿Usted cree Que yo me voy a sentar Ahí a pelear De biblia De doctrina Yo no nací ayer Y si voy Y les digo Venga Venga Yo no voy a hablar De doctrina Yo quiero que Una semana Vivamos en la casa De él Del israelita Otra semana En la casa Del mita Enarón Otra en el testigo De Jehová Otra en el evangélico Otra en el pentecostal Otra semana En el otro Y que nos hagan Las mismas pruebas Los mismos procesos Porque yo ya no creo En doctrina escrita Sino que ¿Dotrina qué? Aplicada ¿Y doctrina qué? Vivida La gente está hasta aquí Que le hablen del evangelio Y cuando uno va a hablar Del evangelio Uno se adorna Y uno habla bonito Ay es que el señor Imagina usted Yo llegar Donde un familiar El señor Te ama Y te quiere cambiar Y el familiar Por dentro Diciéndome ¿Usted qué me dice? Usted una mentira Si su hogar Es una mentira Tú has seguido Mi doctrina Y estilo de qué Esa es la doctrina Más poderosa La gente ya no nos come cuento La gente ya no nos come cuento ¿Va a creer que usted Que hablar bonito? Yo se lo puedo mostrar Por las escrituras Primera de Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 6 al 9 Y se lo voy a mostrar Por las escrituras El método evangelismo Más poderoso Y como estamos En este punto Y en este orden Pues vamos a hablar También De las mujeres Las mujeres Mujer de Dios Te voy a dar Un método Bíblico Para que tu marido Venga el otro Sábado acá Primera de Tesalonicenses Usted el otro sábado Le dice Es que no necesita Ni decirle Le dice Ve Yo me lo que le está confundido Que hay maridos De hermanas Que están confundidos Ve hasta que le pasó La veo En el orden Los gozos Y dije ¿Para donde es que usted Va a los sábados? Aquí lo va a tener Primera de Tesalonicenses 1.6 al 9 Y vosotros Vinisteis A ser ¿Qué? Imitadores De nosotros Los apóstoles Eran ¿Qué? Ejemplo En conducta En estilo de vida ¿Y de quién más? Y del Señor Eso es muy poderoso O sea que primero Los apóstoles Porque no era por ego Orgullo Desplazar al Señor Porque eran el fruto Del Señor Recibiendo la palabra En medio de gran tribulación Con gozo Del Espíritu Santo ¿Cómo recibieron la palabra? El consejo divino Con gozo Y estaban pasando Por tribulación De tal manera Que habéis sido ¿Qué? Habéis sido ¿Qué? Entonces ¿Cuál es la doctrina Más importante Y la enseñanza Más importante Que le podemos dar A nuestra familia? ¿Ah? Diciéndoles O mostrándoles El ejemplo Siga leyendo A todos los de Macedonia Póngale la familia Y de Acaya Del barrio Que han creído Porque partiendo Porque partiendo de vosotros Ha sido divulgada ¿Qué? Tremendo Del testimonio Y del ejemplo De ellos La palabra del Señor Empezó a ser divulgada No solo en Macedonia De Acaya De Acaya Sino que también En todo lugar Vuestra fe En Dios Se ha extendido Eso es muy poderoso Eso llega hasta Los familiares Que están en España En Italia En Estados Ve ¿Cómo te parece Que el hogar de Usted sabe Los chismes familiares Eso ruedan Y ahora los grupos De whatsapp familiares Los chismes de familia Eso es rapidito ¿Cómo te parece Que Pepa y Pepe están Yendo por allá A un lugar Los sábados Yo no sé Pero se les arregló El matrimonio ¿Qué cosa? ¿Qué les ha pasado? Versículo 8 La parte final Ese es el propósito Si no apaguemos esto Y vamos a vernos El partido ¿Quién juega ahora? Pastor Alianza Medellín Siga leyendo Versículo 8 Parte final De modo Ayúdeme a leer Que Me perdí Estoy viendo borroso De modo Dígalo más duro De modo Que nosotros No tenemos necesidad De hablar ¿Qué? Nada No tenemos necesidad Cuando un matrimonio Un hogar Una pareja Una familia Un cristiano verdadero Un hijo de Dios verdadero Está en el orden No necesita hablar ¿Qué? Nada Esto es tan poderoso Andar en el orden Que los que van a predicar El evangelio Es su familia Y la mía Los incrédulos Siga leyendo Si está leyendo No Esta no es otra biblia Es la misma Porque El 9 ¿Qué dice? Ellos ¿Qué? Mismos Cuentan de nosotros La manera que nos recibisteis Y como os convertisteis De los ídolos A Dios Para servir al Dios vivo ¿Y qué? Ellos mismos Sigamos en el Punto número 2 O la verdad Número 2 De un matrimonio Fundamentado y edificado En Cristo En lo espiritual En gracia En reino En plenitud Y en la Doctrina Entonces ¿Cuál es la doctrina Que le vamos a enseñar A otros? El estilo de vida Y la Ya después se hablan Las palabras Que deben coincidir Con lo que se está viviendo Es un matrimonio En el orden de Dios Y manifiesta El reino De Cristo Y el fruto Del Espíritu En esta verdad Número 2 Se dividen Las otras Cinco verdades Para completar Siete verdades Transformadoras De un matrimonio Fundamentado y edificado En Cristo 2.1 Un matrimonio Fundamentado y edificado En Cristo Se hace en uno En el Espíritu Se lo voy a decir Por segunda vez Esta noche Un matrimonio Hecho uno En el Espíritu Uno en el Señor El esposo Siempre va a ver A Cristo En la Esposa Siempre Y el esposo Que es Cristo En ese hombre Modo Esposo Va a amar A la esposa A Cristo En la esposa O Cristo Modo esposa Con el amor Que Agape El amor Sacrificial Vamos a hablar De ese amor Cuando lleguemos A ese fundamento Que es el tercero Ese es el matrimonio Espiritual Cuando uno Una cosa La espiritualidad Otra la religiosidad Son dos cosas Totalmente diferentes La religiosidad Siempre ha manejado Una mala conciencia Quienes mataron A Jesucristo Quienes le dijeron A Jesucristo Diablo Quienes le dijeron Demonio Quienes le dijeron Mentiroso Palabrero Los religiosos La mentalidad Religiosa 2.2 Para hablar De la cuarta Verdad Transformadora Un matrimonio Un matrimonio Fundamentado Y edificado En Cristo Se hace uno En la doctrina De Cristo Ya la trabajamos ¿Cuál es la verdadera doctrina? Salir como locos De aquí para Cristo te ama Cristo es la gracia De Dios Cristo es el reino De Dios Cristo es la plenitud De Dios Y después la gente Diciendo Cuando nosotros Le damos la espalda No le creemos Nada de lo que dijo Yo no tendría Que propósito Isaías 55 11 Así será mi palabra Que sale de mi boca No regresará A mi vacía Sino que hará Lo que yo Quiero Y será prosperada Para aquello que yo La palabra No puede regresar Vacía Tiene que cumplir El propósito Transformarnos Renovarnos Los cinco propósitos De la palabra En segunda De Timoteo 3.16 y 17 Enseñar Redarguir Corregir Instruir en justicia Y perfeccionar Segunda De Tesalonicenses 3.1 Para que la palabra Del Señor Corra Y sea que Glorificada Hoy puede correr La palabra En la radio Televisión La internet Pero está siendo Glorificada Cuando es glorificada La palabra Cuando dice Segunda de Corintios 3.18 Mirando a cara Descubierta Como en un espejo La gloria Del Señor Somos trans Formado De gloria En gloria Cuando es glorificada La palabra Cuando me transforma Si no me transforma Pastor Y que es la transformación Ser igualito A Cristo En espíritu En santidad En inocencia En justicia Y en pureza Por dentro Eso es ser transformado Igualito a Jesucristo Por dentro Porque ya somos Un espíritu con él Pero por fuera Ser igualitico Albiruñas No, no Es que yo por dentro Soy igualito A Jesucristo Y por fuera Y por fuera Un transformado Es igualito A Jesucristo Por dentro Y por fuera Lucas 6.45 El hombre bueno Bueno Ya saben La abundancia Del corazón Que Ahí sale lo que Estaba adentro 2.3 Un matrimonio Fundamentado Y fijado En Cristo Se hace uno En el reino De Cristo Y en el orden Establecido En el diseño Original Un diseño Original Hay un orden En el matrimonio Ya lo estudiamos Dios Cristo El hombre La mujer Los hijos Esto no es patriarcado Esto no es machismo Esto no es un castigo Es un diseño Que Original Primera de Corintios 11 Versículo 1 al 3 Imitando a Cristo Siguiendo en ese mismo Punto número 3 Hablábamos en la página 3 De El orden del matrimonio Hablábamos de matrimonios Espirituales Emocionales Y el cuerpo Que representa Pues la carne Lo físico Tres clases de matrimonios Un matrimonio espiritual A todo le hace frente Voy a lanzarlo Con la próxima verdad Un matrimonio espiritual Le hace frente A todos los procesos A todos los tramos A todas las pruebas Con 16 frutos 7 frutos En Isaías 11 2 y 3 Y 9 frutos O manifestación Del fruto del espíritu En Gálatas 5 22 y 23 ¿Cuáles son? Isaías 11 3 dice Señorío Viene una prueba Un proceso Incómodo Lo primero que hace Un matrimonio espiritual Es resolver Con señorío Con el gobierno De Cristo Hacerle frente A la prueba Sigue diciendo Allí en el mismo orden Dice Con Sabiduría 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 Tiene que ver Con aplicar Estos principios Con el saber Vivir Bajo lo establecido Después de la sabiduría Dice Inteligencia Entiende todo Lo interpreta todo Lo conoce todo Un matrimonio Cuarto Dice Consejo Quiere decir Que la salida Para Ese tramo Incómodo El consejo Ya está allí Porque ¿Quién es el fundamento De este matrimonio? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es el rey Y el señor De este matrimonio? ¿Y quién es el que Los enlazo Que los ha unido Para siempre? Eclesiastes 4.12 Cristo ¿Y quién es el amor En este matrimonio? Cristo ¿Y cómo se llama ese amor? Agape Es el mismo Cristo Otra de las verdades Que se nos ha quedado Es que El amor es Cristo mismo En el esposo Amando a la Esposa El amor es Cristo mismo En la esposa Amando al Esposo Si estas verdades Usted y yo Las aplicamos Créame Que se acaban Se acaba el daño Que tanto le hemos hecho Al matrimonio A los hijos Porque los pelados Vean Todos se lo piñan Y todos lo vean Lo absorben No es que todavía Hay mujeres que dicen Mi mamá Mandaba a la casa Ese es mi modelo ¿Y qué? No Yo la mando a coger Cabe a la guajira O hay hombres Que le pegan A la mujer ¿Y por qué me pega? Mi papá le pegaba A mi mamá Y a mí me formaron Así ¿Y qué? Mándelo para la cárcel Y después Va y lo visita O lo manda a la cárcel Yo le dije Yo le dije el otro día Que no se metan Problemas de parejas Si usted Que un mal Le está cascando No se meta No vaya a meter Un problema de parejas No se meta No pastor No ¿Qué hago? Hágale barra Dale Dale No se meta Después Los dos ¿Qué? Los dos Lo cascan Órele al Señor Y siga su camino Es el chisme Claro que era una pelea Calle era muy bacana Espíritu ¿Qué consejo? Quinto Espíritu De poder De la autoridad De Cristo Que les ha sido delegada Para resolver Y hacerle frente a todo Sexto Espíritu De conocimiento Un conocimiento De lo espiritual Y séptimo ¿Qué es lo que vamos A estar trabajando ahora? Espíritu De qué? 1.2.4 Un matrimonio Edificado En Cristo Se hace uno En el fruto Del espíritu O en el fruto Del carácter De Cristo Y en la qué? Ese es el matrimonio Espiritual Pero un matrimonio Natural ¿Será que le mete El espíritu A los procesos O las pruebas ¿Le mete qué? El alma Grave Cuando viene Una prueba Un matrimonio Y le metemos El alma Hay dolor Hay daño Hay amargura Resentimiento Odios Lágrimas Tanto para el uno Para el otro Y esa es una De las locuras Que uno comete Tres clases De matrimonio Los espirituales Que le ponen Y le meten ¿Qué? No el alma No se meta El subliminal De la propaganda Del banco Le pone el alma No, no le ponga el alma Que hay que ponerle Que hay que ponerle A las pruebas Un matrimonio En el espíritu Cuando le llega La prueba No le pela El cobre A nadie Ya 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 están Hechos uno Pero en el alma Pero en el alma Y después El chisme Habladores Pero donde salió ¿Te acuerdas la frase Que dice Que la ropa Que Bueno Y un matrimonio En la carne No nos vamos Para allá Porque por eso Hoy en día Hay mucho conflicto Por eso Hoy en día Usted ya sabe Lo que pasa Hoy en día Maltrato Tanto el uno Para el otro Y maltrato Psicológico También de las esposas A los esposos Hay maltrato físico De los esposos Hacia las Esposas Por falta De caminar En el diseño 2.5 Quinta verdad O bueno Llamo en la Séptima verdad De un matrimonio ¿Qué? Fundamentado Y edificado En Cristo Un matrimonio Edificado En Cristo Camina En desorden Camina ¿Qué? Un matrimonio Fundamentado Y edificado En Cristo Camina ¿En qué? ¿Camina ¿En qué? ¿En el qué? ¿Temor? Un matrimonio Fundamentado Y edificado En Cristo Camina En el Temor De Dios Y vive Apartado Del mal Ojo a este consejo Con temor Y temblor Se lo digo Llegar a este punto Este es el clima Del mensaje De esta noche Este es el punto Más importante Del mensaje De esta noche Si se ha perdido El temor De Dios En nosotros Los ministros Si no hay temor Si no hay temor De Dios Pararnos Acá Y usar El nombre De Dios Del Espíritu Santo Y de la palabra De Dios Para manipular Engañar Robar Y quitarle la plata A la gente No ha habido No ha habido temor De Dios Para nosotros Tener vidas Ocultas Vergonzosas No ha habido Temor De Dios Que vamos a esperar En los matrimonios Cuando uno estudia El profeta Malaquías La debacle De Israel Fue por dos factores Primero El estado De los ministros El estado De los ministros Porque tal ministro Dice Oseas 4 9 Tal que Tal pueblo Y el estado De los matrimonios Y de los hogares Del pueblo De Israel Por eso fue El degradamiento De esa nación Los líderes Religiosos Y políticos Bien podridos Y los matrimonios También bien podridos Entonces Que modelo Que patrón de vida Había que seguir Ese pobre pueblo Los matrimonios Vuelto Vea Las familias Vueltas Estudias El contexto De Malaquías No vea Capítulo 3 Trae todos los dielmos A la aljolía Porque eso era La ley Allá El capítulo 1 Sacerdotes Capítulo 2 Los hogares Capítulo 4 Las familias Pero a la vez Está la medicina Y la restauración En Malaquías Está el principio Vamos a Jod capítulo 28 Versículo 28 Se lo voy a resumir Jod capítulo 28 Versículo 28 Terminando Esta administración El temor de Dios El temor del Señor Es el que a uno Lo aparta ¿Qué? Del mal Jod 28 Y dijo al hombre Y dijo al hombre He aquí que el temor Del Señor Es que En la sabiduría El temor Al Señor Le voy a dejar Le voy a dejar Esta pregunta Como principio Y la voy a poner En mi vida Como principio Y fundamento Dice Galatas 2.20 Con Cristo Estoy juntamente Y ya no vivo Yo Ahora vive Cristo En mí Ese es el verdadero O la verdadera vida De reino De gracia Y de plenitud Cristo vive En mí Y a través De mí Coja esta pregunta Como fundamento Cuando nos vamos A desbocar Pastor ¿Qué es eso? Nos vamos a inclinar Al mal Hagámonos esta pregunta ¿Cristo lo haría? ¿Cristo lo haría? ¿Será que Cristo Maltrataría A su esposa? ¿Será que Cristo Maltrataría A su esposo? Yo pregunto ¿Será que Cristo Robaría? ¿Cristo lo haría? Cuando usted y yo Vamos a las redes sociales A ver cositas Pastor ¿Y usted qué ve? Pues viejas Pastor ¿Usted cree que yo Me voy a poner a ver Manes? A mí no me gustan Los manes Ah pastor Yo creía Manes bien Con las hermanas Y uno sano ¿Qué le dijo El Señor al hombre? Es aquí Que el temor Del Señor Es que La sabiduría La mayor sabiduría Que uno pueda adquirir Allí se resume Toda la sabiduría Vivir en el temor Del Señor Lo que hoy se ha perdido Y apartarse ¿Qué? Apartarse ¿Qué? Del mal ¿En la qué? Entonces ¿Quién es el inteligente Y el sabio? El sabio Es el que vive En el temor de Dios Y ese sabio Que es inteligente Y va apartado ¿De qué? No dice deleitado En el mal Apartado Del mal Proverbios 1 7 Cristo lo haría Vámonos hoy así Para la casa Cristo lo haría Cristo lo haría ¿De qué pensaba Ahora por ahí Se enloquecer? Cristo lo haría Allá tenemos que llegar Proverbios 1 7 El principio De la sabiduría ¿Qué? Es el temor Del Señor El temor Del Señor Los insensatos O los necios O los tontos ¿Qué? ¿Desprecian la sabiduría? Desprecian el vivir En el orden El necio Desprecia el consejo ¿Qué pasó Con la casa Del necio? Con la vida Del necio El matrimonio Del necio ¿Qué pasó? Se le vino ¿Qué? Al piso ¿Qué pasó Con la vida Del sabio La casa Del sabio El inteligente Permaneció ¿Qué? Firme Vuelvo y le digo Si hay Voy a utilizarlo así Una institución En la tierra Que pueda trabajar En las familias Y en los hogares Conforme al diseño Original establecido Es la iglesia De Cristo Y no lo está haciendo Estamos más preocupados Por meter gente A estos lugares Gente a estos lugares Y en la familia ¡Meh! Nada Nada No nos hemos enfocado En la familia Siempre el mismo mensaje Recalentado Con otro versículo Dios está contigo Dios te ama Tú puedes Y otra de las cosas Con temor y temblor Se lo digo hermano Así su esposa No venga la otra semana A los pastores Les da miedo Hablar ese tema Y cuando es de hablar De la sujeción Eh 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 ¿Quién vive? ¿Quién vive? No ¿Quién vive? No hermana Es la rebeldía Que la tiene pegada Al hueso Deje que Cristo Se la sanque De allí Y usted también Deje ese orgullo Ese ego A soberbia Porque es lo que nos dicen Los deberes A la mujer Que le dice Sométase a su esposo Como a quien Como a Cristo Como al Señor Vuelva a meter ahí Es la rebeldía Que ustedes sacaron De aquí Y el lugar suyo Es aquí Y aquí va a estar Amada Protegida Guardada En el orden Y usted Deje su ego Su orgullo Su soberbia Todo usted Ame Como Cristo Amo a la O no dice así Espere que entremos Al cuarto Fundamento Espero que al cuarto Fundamento Al menos diez parejas Permanezcamos aquí O la mía Y llamar a la familia Para que Me ayuden Proverbios 8.3 Miedo Nos da miedo Esto ha sacado familia Aquí siempre que hablamos De familia Siempre que hablamos De pareja Y de hogar Porque cada año Y camos Tres, cuatro, cinco Hasta once meses Once meses Estudiamos todo El libro de proverbios ¿Se acuerdan o no acuerdan? A las familias A los esposos A las esposas A los padres A las madres A los hijos Tenemos el módulo Tenemos los audios Once meses Proverbios Capítulo por Capítulo Las tres clases De doctrinas ¿Qué doctrina gobierna Que? Mi casa La doctrina de Cristo La doctrina de hombres O la doctrina de La familia Un tesoro y Familia de reino Siempre y cada año Estamos ministrando A la familia Y no porque esté aquí Hay que decirlo Proverbios 8.3 El temor al Señor Ministros Que hay ministros Esto es una congregación De ministros El temor al Señor ¿Qué dice Isaías Once Tres? Le haré entender Diligentemente El temor Del Señor ¿Qué dice Isaías Treinta y tres Seis En tus tiempos Reinarán la ciencia Y la sabiduría Y el temor Del Señor Será su tesoro El tesoro De un hogar De una familia De un matrimonio Es el temor Del Señor Lo que hoy se ha perdido Por eso uno siempre Vivo inclinado a la maldad La maldad ¿Dónde está el temor Del Señor? Proverbios 8.13 ¿Qué dice las escrituras? El temor Del Señor Es amar el mal Deleitarse en el mal Ayúdenme Porque hasta A esta edad El temor Del Señor Es que A Aborrecer ¿Ustedes saben Que es aborrecer? No es algo Que uno lo ve Imundo Desagradable Despreciable Pero uno lo ve Contrario Uno ve el mal Como que Como un banquete ¿Si? Pero que hay después Que hay después Ya sabemos el engaño La soberbia Y la arrogancia El mal camino Y la boca perversa ¿Qué? Aborrecer Si Proverbios 1.7 Proverbios 8.13 Y Jod Que es un libro Sapiencial Capítulo 28 Proverbios 8.28 Nos habla Que la sabiduría Es aborrecer El mal Proverbios 8.13 Dice El temor del Señor Es aborrecer ¿Qué? Yo voy a hablar Del mal Del siglo XXI En el matrimonio El mal Del siglo XXI En el matrimonio Lo voy a hablar Con temor y temblor A conciencia Que empezando Por mi hogar Y muchos De los hogares Que estamos aquí Aquí presentes Por no decir todos De alguna otra manera Este mal Nos ha tocado No lo hago No lo hago Si alguno está Si alguno está en Cristo Yo soy pastor Hace más de 20 años Y apenas estoy en Cristo Como el cojo Hace 8 Hoy para 9 ¿Cómo es como el cojo? Pastor Un pie adentro en Cristo Y otro afuera Así estoy Hoy no vino el cojo No Porque siempre me dice Pastor No me las tire Nosotros tenemos aquí Un pastor cojo Que llama Jesús Nazareno Y está En el instituto En Ecuador Como el cojo Estoy que entro El cojo estaba amagando Hechos capítulo 3 Tenía un pie adentro Y decía Oh Los cuatro fundamentos Del matrimonio Aleluya Y ponía al otro pie afuera Y decía Uy Tron está bravo Esta lluvia Está llovedera Buenaventura Está caliente Estaba el hombre Como que patinando El temor del Señor Es aborrecer el mal La sabiduría Y la inteligencia Es apartarse del mal El mal del siglo XXI En el matrimonio Y la pareja Se llama la infidelidad La infidelidad El adulterio Ese es el mal Del siglo XXI Y no solamente es físico Empieza por allí Vamos a proveer Los capítulos 6 Vamos a trabajar Desde el versículo XX Y vamos a hablar Un poquito de ese mal El mal del siglo XXI Y ahora que estamos Pues con la tecnología La era de las pantallas La era de las redes ¿Qué? Sociales Proverbios capítulo 6 Versículo 20 Vamos a mirar las escrituras Proverbios 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 Es La revelación de Cristo Como la sabiduría divina Como la sabiduría de lo alto Esto es sabiduría hermano Esto no es religión Legalismo Esto es sabiduría Esto es sabiduría Amonestación contra el adulterio El mal del siglo XXI En la pareja Y en la familia Esa es la maldad Ahora que anda Y no es un espíritu Si le dijeron Que es un espíritu Igual que le vuelvan Los diezmos Porque eso era la ley Que le decían Un espíritu de adulterio Fuera suéltalo Eso no es un espíritu ¿Oye? Porque entonces Si fuera así Uy gracias a Dios Es un espíritu Claro porque Si la mujer pilla Al esposo Papi ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste Con esa vieja? ¿El qué le va a decir? Mi amor Se me metió un espíritu De adulterio Y ese espíritu Me cogía así Me hacía abrazarla fuerte Mi amor Y ese espíritu Me decía Bésela 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 Y me decía Ese espíritu Que la llevará A un hotel Pero con M Hotel con M Hotel con M Me decía el espíritu Mi amor Yo no tuve la culpa Ese espíritu Va fuerte mi amor Cuidado Se le van a meter Y ella le decía Bueno papi Usted ora por mi Me unge Para que no se me meta Mentira que allá También ya se la había metido Hace rato ¿Con qué le va a dar Una ofrenda en el estado? Dice Galatas 5 10 y 9 Porque manifiestas Son las obras De la Carne Que son que Adulterio Dice Mateo 15 10 y 9 Que es del corazón Del hombre Y de la mente Que salen los malos Pensamientos Los Adulterios Lo dijo el Señor Lo dijo el Señor Jesucristo Y uno viene olímpico Y todo religioso Es un espíritu Ojalá fuera así Se la da uno Las manos Y si es un espíritu Porque cuando se lo sacaron Se lo volvió Y se le metió El otro fin de semana Y le cerraron Todas las puertas Y no No lo vas a tocar No El hombre lo tenía Allá adentro El diablo es él Proverbios 6 20 Guarda Guarda Obedece Obedece Ahí no dice que guarde El mandamiento Y la palabra En el armario Hijo mío El mandamiento De tu padre Y no dejes La enseñanza De tu madre Consejos divinos ¿Cuál mandamiento Y cuál enseñanza? Guárdese de él Adulterio Mijo Guárdese El mal del siglo XXI Átalos siempre En tu corazón Enlázalos a tu cuello Camine siempre Con ese mandato Mijo Cuídese El adulterio Familias Hogares Parejas Cuidémonos 22 Te guiarán Cuando andes El mandamiento De no adulterar Hablará contigo Cuando despiertes Ese mandamiento Porque el mandamiento Es que Acuérdese Que está hablando De un mandamiento El contexto Lámpara O sea Eso trae luz Iluminación Y la enseñanza Que Y camino de vida Las reprensiones Que te instruyen O sea Que seguir el consejo Es recibir Que Vida Galatas 6 7 No se engañe Y Dios no puede ser Todo lo que el hombre Sembrar Es o también Que Porque el que siembra Para su carne Segará corrupción Pero el que siembra Para el espíritu Segará vida Y segará paz Versículo 24 Para que te guarden ¿Qué? De la mujer ¿Qué? De la mujer ¿Qué? Mala O de la mala mujer De la blandura De la lengua De la extraña O de la mujer ¿Qué? Extraña El mandamiento Nos guarda Nos guarda Nos guarda ¿Cuántos? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántos hogares Y familias No han sido destruidas Por este mal? Versículo 25 No codicies Su corazón ¿Qué? No codicies Su hermosura En tú No codicies ¿Sabe qué está diciendo? No codicies Su hermosura En tu corazón No alimentes Ese deseo No lo alimentes ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido En el hogar mal? Y a vos No también Vos vieras Si No Pues estamos en lo mismo Estoy diciendo Que de una u otra manera Esto es un mal Que a todos nos ha afectado Empiece desde hoy Mire lo que dice El versículo 25 La parte B O como dice el papelito Esto es para todos Ni ella te prenda Con sus Ojos A partir del versículo 26 Encontramos las consecuencias Del mal Del siglo XXI ¿Cuál es el mal Del siglo XXI Para los matrimonios Y las parejas? Dígame si hay otro mal ¿Qué otro mal hay? Es ese Es ese Es ese Es ese Es ese Esta naturaleza En desorden Es insaciable Versículo 26 Primer consecuencia Del adulterio La primera Versículo 26 Por causa de la mujer ramera Porque en eso se convierte Dice El hombre reducido A un bocado ¿Qué dice? Un bocado de pan Pierde su identidad Pierde su identidad Su identidad Su identidad Pierde su valor ¿Qué vale un bocado de pan? ¿Qué vale un bocado de pan? Nada 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 Queda valiendo uno Nada Siga leyendo el versículo 26 La parte final La segunda consecuencia Y la mujer caza la preciosa alma Del varón Segunda consecuencia Queda que Enlazado Encadenado Esclavo Pierde su libertad Empieza a depender de esa persona Versículo 27 Tomará el hombre Juego en su seno Sin que sus vestidos Ardan Marcos 4 22 Dice porque no hay nada Oculto Que haya de ser ¿Qué? Manifestado Ni nada Escondido ¿Será que uno anda en desorden Y va a estar por Ancaletadito? Sigamos Que hoy hay cámaras En todos lados Versículo 28 Andará el hombre Sobre brazas O sea En ese peligro Sin que sus pies ¿Qué? Versículo 28 Tercera consecuencia O tercera consecuencia Sí Perdón ahí la redundancia Pero aquí aplica Le vienen consecuencias ¿Qué? Amargas Dolorosas Dolorosas Andará el hombre Sobre brazas Sin que sus pies ¿Qué? ¿Qué le pasa a un hombre Que está en la candela? ¿Se va a qué? A quemar A quemar Cuarta consecuencia Versículo 29 A mí ya me está dando ganas De borrar todas las viejas Del whatsapp Versículo 29 Así es El que se llega ¿Qué? A la mujer De su prójimo No quedará ¿Qué? Impune Ninguno ¿Cuál es la cuarta ¿Cuánta consecuencia Será que? Descubierto No quedará ¿Qué? Impune Impune Yo creo que más de uno Estábamos Y a mí nunca me han leído De proverbios Sigamos A mí tampoco No quedará Impune Ninguno Que la Ay hermanito Vaya soltando Y arrepentimiento Rápido Y cristomicina Porque están que lo pillan Versículo 30 No tienen poco Al ladrón ¿Qué? Si hurta Para saciar su apetito Cuando tiene ¿Qué? Hambre Toma el ejemplo Del ladrón Usted se acuerda Segundo libro De Samuel Capítulo 9 Lo que pasó Con David Ya va Vea la mamá Lo que pasó Con David ¿Qué pasó Con David? Tenía que ir a la guerra Y se quedó En palacio Y le dio Por abrir El Facebook A David Mira un ratico Aquí el Facebook Estaba la vecina Ya Jebsabé En la otra casa Y la ve ahí En el messenger Y la saluda Hola ¿Cómo estás vecina? Ah bien David Muy bien Muy bien Muy bien Y tú No bien Aquí reposadito ¿Y qué estás haciendo? No acá me voy a bañar Ah te vas a bañar Qué bueno No bueno Ahorita hablamos La señora salió a bañarse Y él se ve para la terraza ¿A qué? La señora se bañó Volvió otra vez Y se conectó Y él también Vecina Yo también estoy solo Usted ya sabe Lo que pasó David guardó Casi un año A dos años Salmo 32 Salmo 51 Calladito el hombre Usted sabe Que vino Natán el profeta Y le contó Una historia David ¿Cómo te parece Que un hombre Muy rico Tenía una hacienda Con ovejas Pero Miles de ovejas Pero al lado Había un hombre pobre Que tenía un cabrito ¿Cómo te parece David Que al hombre pobre Al hombre pobre Que tenía un cabrito El rico Que tenía Miles de ovejas Le llegó a visitar Una familia Y le quitó El cabrito Era el rico La visita Y le quitó Al pobre El cabrito Y se lo cocinó Y se lo dio A los amigos Mira Haciendo rico Y teniendo miles De ovejas Y todos Le come el cabrito A esa familia Pobre David Dígame David Esa persona ¿Qué le hacemos? ¿Es digna de qué? Y David Le pone colorado Y ofendido Este es mucho Vendido Merece la muerte Dice David La muerte Este es un ladrón Un bandido Un sinvergüenza Merece la muerte ¿Y qué le dijo Natán? Ese es usted Mijo Ese es usted Que le quitó La esposa A Potifar Uno de sus fieles Usted sabe La historia Está en películas Él ha visto Sigamos Porque Versículo 32 ¿Qué pasó? ¿Ah? No, yo era para Si estaba en la jugada ¿Cuál dije yo? Usted está en la jugada Uriah Ceteo Sigamos Versículo 32 Este pueblo sabe Biblia ¡Ay! 31 Perdón Entonces ¿Cuál es la cuarta Consecuencia? ¿Será qué? ¿Será qué? Descubierto 31 Si fuere Sorprendido ¿Qué? ¿Pagará qué? ¿Siete veces? ¿Entregará qué? Todo el haber ¿Cuál es la quinta Consecuencia Del adulterio? Quedará En la ruina Quedará En la ruina Conozco parroquianos Que han dejado Su esposa Y su hogar Por irse detrás De una jovencita Su esposa De toda la vida Sus hijos Su hogar Por irse detrás De una jovencita He visto en la ruina Oliendo feo Su hogar No, si la dieron Su esposa Si no la dieron Ya eso usted Allá con Dios arregla No, el que dejó Su hogar Yo pensaba En esta consecuencia Yo dije ¿Que el adulterio Lo deja a uno pelado? No, yo no quiero Andar pelado Con el solo hecho De decir Me dejan Siga leyendo El 31 otra vez Si es sorprendido ¿Pagará qué? Eso trae Consecuencias En todo Si hay una maldad Que a uno lo pela Versículo 32 Se esta consecuencia Del adulterio Más el que Comete adulterio Es falto qué Es falto qué Se esta consecuencia De una persona Que no tiene qué Entendimiento Ahora yo hago una pregunta ¿Cristo lo haría? ¿Cristo lo haría? ¿Quién vive en nosotros? ¿Cristo lo haría? ¿Cristo lo haría? ¿Cristo lo haría? ¿Cristo se pondría A guasear con la esposa O el esposo? ¿Cristo lo haría? Sigamos No tiene entendimiento Si Este proverbio Se hubiera escrito En el siglo XXI No diría Más el que comete adulterio Es falto de entendimiento Diría Más el que comete adulterio Es muy bruto Bruto Ese es un bruto Yo después de ver Estas consecuencias Hermanos Siga leyendo Que esto se va a calentar Siga leyendo Versículo 32 Parte B Corrompe que Su alma El que tal O sea que es un que Es un corrompido Un enfermo Y para las mujeres Pues corrompida Siga leyendo Si está leyendo No arrancamos Proverbios de allí Proverbios es Cristo Como la sabiduría Divina Cantándonosla Porque más de uno Aquí estamos Que nos desbocamos En ese mal ¿Por qué cree Que lo estoy predicando? Porque estoy Que me desboco No es que no veo nada En la casa No veo movimiento En la casa Así que La mujer Ojo la mujer también No es que la obligue Que no Pero la mujer Tiene que saber manejar Los tiempos Usted sabe que el hombre ¿Cuál es la debilidad Del hombre? Imagínese Y uno saliendo Uno abre ese facebook Y lo primero que ve Es una mujer bonita Vendiendo agujas Y entonces usted Ve ¿Verdad que mi esposa Necesita agujas? Yo ¿Será que le compro Esas agujas? Por aquí Y uno viendo Y todavía que vivimos En el cielo Vivimos en el cielo Metas esto aquí Mujer Vivimos en el cielo Cali es el cielo La ciudad Las mujeres bonitas Y uno con hambre Sale de la casa Con hambre Una semana con hambre Mija ¿Cómo voy? Papi todavía tengo dolor Bueno mami El matrimonio Es una unión ¿Qué? ¿Espiritual? ¿Emocional? Claro que aparece Al menos con una chocolatina Al tipo Porque cada rato No lleva ¿Cuál es la séptima Consecuencia? Es un ¿Qué? Un corrompido Versículo 33 Heridas Y vergüenza ¿Qué? Quedar avergonzado Avergonzado Ante la pareja Qué pena hermano Que lo pillen a uno Y lo descubra Imagínense Esos videos Esos videos Que uno ha visto Cuando un hombre Una mujer Es descubierta Estos días Me vi uno Ayer me vi uno Me vi uno Que el tipo Estaba sentada Ahí con la vía Y le llegó Y le llegó la esposa Y a los dos Los cascó A los dos Los cogí Yo no sé Señor Acocó fuerzas De super mal Los revolcó A los dos Qué vergüenza Acuérdala Del carro ¿Cómo era Que llamaba Luis? El del carro No se acuerda No se acuerda Del carro Que se le subió Al carro Y Luis Bájame esa Yo se lo voy a decir Porque estamos en Cali Luis Bájame esa Perra De mi carro Que hermanos Que no lo han visto La esposa Vio a su esposo Con otra mujer En su carro En pleno centro ¿En qué ciudad fue eso? Ayúdenme hermanos En Ibagué fue ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan? Ay, ay, ay Bueno Algunas hermanas Están en inocencia Y se le subió A ese carro Y le dijo Luis Me bajas esa Ya no lo digo más Bájame la Luis ¿Cuántos escándalos? ¿Qué pena? ¿Usted cree que uno Va a volver a la casa? No, no Mándemela Versículo 33 Heridas Y vergüenza ¿Qué? Dolor Ahora Todo esto Esto es fruto Esto es fruto De la maldad Esto es consecuencia Bendito Rey Por Cristo El arrepentimiento Él le dijo De una otra manera Esto a todos Nos ha tocado Tal vez aquí muchos No hemos ido A un acto físico Pero hace rato Por acá estamos Vea Enredadísimos Y otros Estamos yéndonos Los locos Error Se lo voy a decir Con temor y temblor Error 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 Si en un hombre Si en un hombre O en una mujer Al escuchar estas verdades Hay un verdadero arrepentimiento Un cambio de mentalidad De conducta Y de vida Hermano El Señor Hace una obra transformadora Que lo restaura el doble Error No está en un hombre No está en el deber ¿Por qué se lo digo? Porque muchos hogares Con esa religiosidad Vaya cuéntele A su esposo Cuántas ha tenido Cuéntele cuántos hoteles estuvo Dígale que hacía Ya muere en inocencia Que se muera en inocencia Usted muere en inocencia Pero arrepentido Transformado Restaurado Un hombre restaurado Una mujer restaurada Nunca vuelve a hacer lo mismo Me acuerda de Juan capítulo 8 Versículo 1 al 6 El que esté libre de pecado ¿Qué? Cuando el Señor Confrontó a la mujer adultera Y llegaron los tipos Ahí matémosla Y el Señor Estaba escribiendo en tierra Te amo mujer Te amo Estás pura Estás limpia Perdonada Matémosla Y el Señor le dice El que esté libre de pecado ¿Qué? 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 ¿Qué pecado estaba tratando el Señor allí? El alcohol La droga El hurto ¿Qué pecado? Entonces el Señor le dijo El que no ha adulterado Que la mate Y empezó uno por allá Con la vecina Ay Escuche Esto es una intimidad Silencio Nace un niño Y el médico le da una nalgada Y en vez de llorar Habla El niño Papá Mamá Les tengo una noticia Y el papi Le va a sorprendir Hijo Doctor Nació hablando Hijo ¿Qué noticia nos tienes? Papá Mamá Yo me voy a morir A los cuatro días No hijo No diga eso Si me voy a morir A los cuatro días Espere y verá Espera y verá Ay caro mirándole uno a otro Y mi mamá se va a morir A los seis días Y el man Papá y usted se va a morir A los quince días Ay se las cantó Él se va a morir A los cuatro días La mamá a los seis días Y el papá a los quince días Pasaron los cuatro días Y el pelaje murió O sea que el papá y la mamá Lo enterraron Y quedaron pensando Esto es serio Pasaron los seis días Y la señora se murió La mamá Ay el tipo tuvo que ir A enterrarla Y dijo Esto es serio Dios mío Asustado Fue y vendió Todo lo que tenía La casa El carro La finca Dijo Me quedan nueve días No voy a disfrutar Estos nueve días Y el hombre enloqueció Y gastó Toda esa plata Y a los quince días Se murió el vecino A los quince días Se murió el vecino A los quince Vaya hermanos Que están A los quince días Se murió el vecino Hermana A los quince días Hermana Hermano Pero a un hermano No le entendí Expliquemos Expliquemos Quien era el papá Del niño El esposo O el vecino Ah bueno Hablando de De los vecinos Sigamos Volvamos otra vez Al texto Para ir cerrando Volvamos al vecino Vamos a cerrar Y vamos en La consecuencia Número que Número ocho Y vamos en el versículo Treinta y tres Y su afrenta Nunca Será borrada Quiere decir Que el señor Nos perdonó Nos limpió Nos purificó Pero eso queda Treinta y cuatro Porque los celos Son el furor Del hombre Y no perdonará El día de la Venganza Novena Consecuencia Del adulterio Tanto para el hombre Como la mujer Sabe como lo puse yo Está buscando La misma muerte Porque Los celos Son el furor ¿Qué? Del hombre Y no perdonará El día de Venganza ¿Qué tal Que un hombre Se enrede Con una mujer Casada Una mujer Casada Y que el esposo Los pille ¿Usted cree que Le va a decir Oh te felicito Oh tú eres un Buen ¿Cuántas historias No hemos escuchado De hombres Que O mujeres Muchas de las muertes Que a veces Vemos en televisión Son por causa De que Vea que una muchacha Era Ignacio La mataron ¿Por qué Gerardo? Vea que un muchacho Este lo mataron ¿Por qué Gerardo? Y es que En serio Que le estoy diciendo Que me da ganas De borrar Todas las viejas Del whatsapp O sea que Si alguna hermana Cae ahí Paila Pastor Le estoy escribiendo Suerte hermana No la conozco No la conozco Puros hombres Mentiras hermana No se de engañar Donde dice Luis Mentiras que es Luisa Donde dice Fernando Es Fernanda Mentiras ¿Ve quién te está guaseando? No Fernando Mentiras que no es Fernanda Versículo 35 Y terminamos Consecuencia número 10 No aceptará Ningún Rescate Ni querrá Perdonar Aunque Multipliques Los dones La consecuencia Número 10 Es que Quedan enemigos O sea Uno porque tiene a Cristo Nosotros tenemos el reino Que hay gracia Misericordia Pero usted cree que una persona Natural como va a actuar Frente a una situación De estas Yo viendo estas consecuencias Este consejo divino De una u otra manera Yo digo ¿Cuál es el mal del siglo XXI? El mal del matrimonio La infidelidad Hoy en día La infidelidad Voy a cerrar Con dos cosas La primera Hace años atrás Se nos decía A los pastores Y a los ministros Que teníamos que cuidarnos De las tres F's Que un ministro Que tiene que cuidar De tres F's Las tres F's Hace años atrás Eran Las finanzas Las faldas Y la fama Un ministro Que tiene que cuidar De las finanzas Del dinero De no hacer esto Por amor al dinero Se debe cuidar De las faldas Porque el ministerio Por muy feo que uno sea Algo de gracia tiene Y La fama La fama De pronto Va teniendo Reconocimiento Y ya le va subiendo El ego Y el tipo ya es intocable Y el ungido del señor Pero como nos vamos renovando Ya hay una cuarta F Que es el peligro Para los ministros Y se llama el feibo El feibo La cuarta F La que tenemos que cuidarnos Los ministros Tanto hombres y mujeres Se llama el Feibo Estamos en el siglo XXI Vamos a terminar Con Marcos capítulo 1 Versículo 18 Y esa es la aplicación Marcos capítulo 1 Versículo 18 Tengo dos párrafos Para cerrarle En la página Número 3 De las 7 verdades Transformadoras Para un matrimonio Fundamentado Y edificado En Cristo Con temor Y temblor Puedo decirle Que este mensaje Es como un salvavidas Un anuncio Un SOS Para nuestro matrimonio Y hogares La fidelidad Es muy hermosa Dentro del matrimonio El temor al señor El que le ayuda A uno Poder caminar En ese orden Marcos capítulo 1 Versículo 18 Dice las escrituras Y dejando Luego Sus redes Facebook Instagram Twitter ¿Qué más? Snapchat Messenger Y dejando Luego ¿Qué? Sus redes ¿Qué dejaron Los discípulos? ¿Por qué se ríen? ¿Dejaron qué? Sus Redes ¿Qué hicieron? Le No se ría Que la aplicación Es serio Gobierno Señorío Y dominio propio En las Redes sociales Seguro Eso Se ha prestado Los hermanos Aquí Los Los ingenieros Mecatrónicos Los tecnológicos Dígame Si estoy equivocado Estoy en lo cierto Por aquí Empiezo Pido más de uno Hasta acá Yo tenemos en los dedos ¿De qué pastor? Pues Cerremos con los dos párrafos Página número 3 Que está en la parte final Cristo como el fundamento Nos proporciona Seguridad perfecta En el matrimonio Y en el hogar No podemos esperar Matrimonios sólidos Si el fundamento Es defectuoso O no es él Correcto Señor Señor te damos gracias Te bendecimos Y te honramos Padre eterno En Cristo Jesús Gracias porque Como dice Juan 15 3 Vosotros estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Gracias porque Como dice Juan 17 17 17 Santifícalos En tu palabra Tu palabra es verdad Reconocemos Esta noche Que de una u otra manera Todos nos hemos equivocado Que de una u otra manera Nos hemos inclinado Hacia el mal Pero te damos gracias Por Jesucristo Por esa gracia eterna Ese reino poderoso Que nos habita Esa plenitud Señor Que nos Ha llenado Que nos Tiene ahora Completos Gracias Gracias por el esposo Dile Señor Gracias por el esposo Que me has dado Proverbios 18 22 dice El que haya esposa Ya el bien Dile gracias Por la esposa Que me has dado Proverbios 5 16 al 21 Dice que El hombre se deleita En su esposa Gracias Señor Te bendecimos Y te honramos Gracias por cada familia Aquí representada Queremos tomar el reto Y el desafío De ser hogares Familias Parejas Matrimonios Señor ejemplares Que seamos un modelo Primeramente para nuestros hijos Un modelo Para nuestra familia Un modelo Para la sociedad Para nuestros vecinos Como dice tu palabra Que no tengamos necesidad De hablar nada Que ellos mismos Cuenten de nosotros Esta transformación Esta transformación Y este cambio Verdadero Señor Que tú has obrado En nuestra vida De matrimonio En nuestra vida De pareja Permite que como esposo Veamos a Cristo Siempre en la esposa Y que la podamos amar Como Cristo La amó Con ese amor ágape Y sacrificial Y que las esposas Vean en nosotros Los esposos Al mismo Señor Jesucristo Quítanos todo velo Toda ceguera Toda venda Todo programa Y toda estructura Gracias porque las cosas Viejas pasaron Gracias porque estamos En un tiempo nuevo Señor Gracias por tu consejo Guárdanos Señor Como dice tu palabra Tú que vives en nosotros A través de nosotros De la infidelidad Y del adulterio Señor Te bendecimos Y te honramos esta noche En Cristo Jesús Dale ese aplauso De gratitud al Rey Gracias 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 Gracias